12 en punto en mi reloj y en el reloj de todos ustedes, me imagino, porque es hora de cocina conmigo. Es un nuevo día, amaneció así de espléndido. Y nosotros también, porque vamos a disfrutar de cocina conmigo en un nuevo capítulo con nuestro magnífico chef en el Hotel Magno Suite. ¿Y cómo se llama nuestro chef José Mari? Yo creo que muchos de ustedes ya le conocen. Pues vamos a descubrir qué será, qué será lo que nos traen el día de hoy. Vamos a descubrirlo con él y síganme, no se pierdan ningún detalle. Bolígrafo y cuaderno, porque siempre digo, el papel se nos puede perder, pero el bolígrafo y el cuaderno ahí, siempre a punto y en su lugarcito. Solo se quita cuando llega el momento de cocina conmigo. Síganme y disfruten del tiempo. Y siempre es un placer y un gustazo estar en la cocina de Magno Suite con José Mari. josemari buenos días buenos días y bien yo digo buenos días y gobernador porque son las doce y no sé algunos siguen con el buenos días porque esto es cocina conmigo y vamos a preparar aquí hoy solo mío al caballo acompañado de judías verdes salteadas pocos ingredientes buena elaboración y todo en su punto no se maric todo muy simple es un plato muy sencillo y simple aquí está nuestra carne fresca solomio de ternera vamos a usar de guarnición las judías verdes salteadas perfecto y sólo vamos a usar algo de sal para la ternera un poco de sal y le echaremos algo de sal gruesa más para el sal mal dono gruesa si entonces un poco de pimienta y ya ese es el huevo porque es un solo mío al caballo porque se llama el caballo quería preguntar o simplemente porque se le monta el huevo no es algo que en plan no os imaginéis cosas de verdad se le llama solo mío al caballo porque se va a montar luego después encima así que es como esto y también solo con una verdura con cebolla cebollita es el mapa que acompaña la verdura salteada y ya darle un poco es nada de tomate perfecto continuemos vamos a ver cómo se elabora este plato vale este es el solo mío si vamos a darle un par de golpecitos no le vamos a abrir con el cuchillo eso le da un par de golpecitos tampoco vamos a abrirle tanto estamos intentando hacer un taco que es un taco solo mío esto solo mío sufren un sal lo dan de cara golpe bien al aceite rigen sí y a la plancha tenemos una plancha aquí pero en casa puede ser en la sartén sobre la sartén no solo una parilla pero tenemos la suerte de tener un aquí bien grande pues la aprovechamos eso va a llevar sus minutos porque tenemos que cubrir la superficie de cola sobre los cuatro lados que esté algo sellado vamos a sellar sus cuatro lados entonces va a llevar su tiempo prueba unos 15 minutos para que lo tengamos listo la pasaremos después al proceso de las judías perfecto perfecto el salteo de las judías ok pues ahora vamos a saltear si esto lo podemos cortar desde aquí en julianas suficiente depende como vamos a usar sólo estarás una acción si no se sabe pues tenemos mucha cebolla si vamos a ponerlo junto con las judías al mismo tiempo para que no se nos tiene la cebolla perfecto sí así que es esto también podemos llevar nuestro huevo que o como todavía eso lo mío le falta vamos a dejarlo ya después lo ponemos más tarde perfecto pues vale vamos a saltear las verduras mira a mí me encanta cocinar con mucha cebolla sabes que la cebolla es buena para la vista no sé mario pues hay que saberlo la cebolla es buena para la vista la gente que tiene problema de vista deben comer zanahorias deben comer cebolla es buenísima las zanahorias son muy buenas para la gente que tiene problema de vista para los que no lo tenemos todavía pues hay que cuidarla pues a consumir zanahorias te gustan crudas o cocidas ambas ambas pues vamos combinados que te voy a hacer aceite virgen por favor perfecto tenga un buen ayudante vamos a echarle un choguito un choguito no mucho todavía no está le falta tiene que sellar vamos a echarle un choguito siempre un poco de aceite no mucho no mucho infeliz ya que son verduras salteadas tampoco no están no tienen que ser bañadas en aceite en aceite tanto aceite tampoco es bueno el colesterol hay que tener cuidado así que vamos a saltear perfecto pues nada tenemos nuestro aceite ya calentado y echamos nuestras verduras salteamos las verduras rapidito rapidito ahí con una pizca de sal y ya a ti te gustan las judías jose no la verdura que más me gusta es el tomate nada más yo no sé a ver qué verduras no me gusta el brócoli no me gusta el brócoli para nada la verdad el brócoli madre mía pero el resto de verduras está viendo cómo se está quedando muy bien este es el resultado que debemos gustar en ambos lados hay que sellar la carne muy bien pero al fin y al cabo estará poco hecho no va a salir al punto al punto interesante vamos a que no nos hemos acostumbrado a comer la carne poca hecha a nivel a diferencia de los otros entonces o bien hecha o al punto o sobre al punto sí a mí siempre me gusta bien hecha la carne porque ya sabes que si las tifoideas las brucelosis pues nada chicos nuestras verduras ya están eso lo esperaba los minutos del solomío y seguimos nuestro huevo y ya al huevo tiene que estar frito han pensado que se iba a estar hervido no no lo vamos a freír y le ponemos sobre el solomío y nada más wow interesante es esto esperaba que este solomío pueda estar bien como se quiere que va a llevar unos 10 a 15 minutos así que es eso aquí estamos jose marín estamos terminando de sellar nuestra carne han pasado 15 minutos y nuestro solomío ya lo tenemos como que la verdura también la verdura ya está salteada así que esperamos ahora vamos a freír el huevo en un segundo y ya está y nos ponemos con nuestro emplazado perfecto esto está quedando en su punto si el huevo frito no es frío con mucho mucho mucha temperatura poco porque al final se quema se quema o sale mal yo prefiero hacerlo a poco lento y despacio y va cogiendo el ritmo poco a poco y así sale una preciosidad interesante porque mucha gente lo hace con el aceite bien caliente y solo una pizquita de sal hemos echado no ajá y ya está perfecto solo mío al caballo ya está ok ok perfecto perfecto ahí las verduritas interesante y ahora el toque final el huevo pues es eso lo que se llama el caballo porque el huevo va a ir sobre el solomío entonces lo ponemos encima así y ya está y ya está y ya está perfecto solo mío al caballo acompañado de judías verdes salteadas este plato es tan sencillo de preparar que como lo digo yo 30 minutos hemos cogido 15 minutos para sellar la carne el solomío 1 minuto para el huevo unos 3 minutos para las verduras así que con un máximo de 30 minutos uno tiene su plato en la mesa José Mari pues así listo está y que toca pues degustar señores vamos a degustar y a despedirnos de nuestro chef un placer como siempre José Mari no se cansen de nosotros porque volveremos la próxima semana nunca aquí estamos les esperamos algo que decir a nuestra audiencia que siempre nos sigue sigan con nosotros como siempre no se desanimen cada día vamos a traer nuevos temas nuevos platos y eso es que tenemos la fruta del hotel abiertas para los pedazos les esperamos siempre siempre y ya saben como les digo yo no conocen dónde queda el magnus suite pues a la carretera del aeropuerto después de Riesa todo recto justo el paraíso la entrada del paraíso a la primera entrada recto a tu mano derecha encuentras el cartel grande magnus suite es un hotel fantástico y con mucha comodidad y en su cocina se come riquísimo señores damos fe con todo mi equipo técnico que voy a despedir que está aquí con la cámara central cintia está pilar mundi ahí la deores de aquí ahí con su camarita ahí está en sol con el sonido mariano y la best producer que la llamo yo siempre así a rafeli bengono así que señores vamos a degustar y nos vemos al ratito chaito pues momento de degustar tenemos ya listo nuestro plato aquí que hemos preparado solo mío al caballo acompañado de judías verdes salteadas vamos a ver cómo ha quedado esto yo sé que en su punto siempre es un placer estar en magnus suite porque nos atienden de maravilla y preparan cosas riquísimas señores nos despedimos hasta aquí hemos llegado con el plato del día de hoy y el programa de cocina conmigo volveremos con mucho más y mejor el próximo día sean felices y hagan muy felices a los suyos sigan la parrilla de asonga radio y televisión pues señores muy buenas tardes y sean bienvenidos aquí en nuestro magnífico hotel magno suite nos encontramos hoy con pedro quién es pedro pues el coctelero que como ya ven hoy vamos a preparar cocteles pero buenas tardes muy buenas tardes qué tal estás muy bien un placer estar aquí contigo muchas gracias a que si te gusta tu trabajo que lo que te ha hecho así que te entusiasmar o te ha animado a meterte en este mundo bueno pues la coctelería lo que más me ha animado es que la coctelería no es solo beber sino disfrutar la mezcla y también los sabores que ofrece con las cosas naturales como las frutas las hierbas pues es algo que me motiva mucho ¿dónde aprendiste a preparar cocteles? bueno en principio vine aquí después de salir de la escuela y los dueños del hotel contrataron a algunos profesionales que nos hicieron un cursillo y de ahí aprendí a hacer cocteles ¿y cuánto tiempo llevas aquí en Magno Suite trabajando? yo llevo aquí ocho años ocho años pues muchas experiencias acumularon y cómo es trabajar aquí yo a mí me encanta yo el tiempo que estoy aquí y el que llevo aquí trabajando con el equipo nos atienden bien y es un lugar muy acogedor igual lo pasáis vosotros la verdad es que sí bueno Magno Suite es como lo puedo llamar Ojo del Mundo porque aparecen diferentes personalidades de diferentes sitios y es un lugar donde a pesar de estar en cuatro paredes aprendes muchísimo sí, doy fe, doy fe la verdad y a ti es un buen equipo y me encanta ah, muchísimas gracias pues nada, vamos a arrancar y me has dicho que vamos a preparar del primer coctel que será Sex on the Beach a mí me encanta porque aunque suene de una manera un poco así tiene un sabor exquisito lo he probado en otros lugares pero vamos a ver cuál será tu manera de elaborarlo y a ver cómo queda el gusto ok, bueno pues el Sex on the Beach lo vamos a preparar primero poniendo de antemano un par de hielos dentro del vaso sí, tiene que ser un vaso abierto sí primeramente para que esté frío el cóctel cortamos unas rodajas de naranja vale en realidad no solo es decoración sino que también adquiere un poco de sabor de la naranja cuando echas la naranja en rodajas dentro del coctel sí, entonces usamos la coctelera sí le ponemos un poco un cubito de hielo un cubito de hielo para poder agitar para que la mezcla se quede bien, perfecta ponemos un poco de vodka Absolut mi marca, esta es la bebida que tomo yo me encanta, vodka Absolut es bueno ah gracias así es entonces usamos siempre la medidora sí ponemos dos pero les hay que les gusta un poco más cargado sí, más fuerte sí entonces usamos de acuerdo a la cantidad que quiera el cliente pero esta es la cantidad que yo recomiendo mejor sí, sí, mejor entonces ponemos un poco de zumo de naranja sí podemos mezclarlo con algún otro zumo pero lo mezclamos con naranja y piña y piña sí va a tener un sabor exquisito así es entonces agitamos el cóctel sí wow miren que yo conocía a Pedro aquí en este hotel le he visto haciendo el mechero lo que no sabía yo es que preparaba cócteles vamos a ver cómo va a quedar esto es que en los happy hour todos los viernes es cuando hacemos cócteles dos por uno ah en cócteles y barbacoa grandes aquí sí aquí todos los viernes los viernes yo creo que voy a venir aquí mañana jejeje entonces después de hacer la mezcla lo echamos ok y le damos un poco de color con grenadina perfecto sí sí pero ojo no echar mucho porque la grenadina es dulce entonces sí sí si no le va a dar un sabor muy dulce muy fuerte ya que también hay el azumo así es perfecto y le ponemos la patita y tenemos un sex on the beach perfecto aquí está nuestro sex on the beach señores esto está ya listo listo para probar probamos aquí quieren que pruebe y que les diga cómo ha quedado adelante me dan ganas de terminar el paso la verdad Pedro excelente muchas gracias este cóctel de sex on the beach está en su punto señores ya saben que pueden venir a disfrutar de un buen cóctel en Magno Suite 3 2 1 2 1 2 1 2